Vamos a Bluetooth, ya saben de lo que tenemos que conversar. Adelante. Bueno, vamos a ver. Ayer hubo bastante conversación sobre los hechos que han rodeado a la Selección Nacional. Mañana se presume, aunque todavía no hay una convocatoria oficial de parte de la Federación Salvadoreña de Fútbol, pero se presume que mañana, hoy hubo comité ejecutivo de la Federación Salvadoreña de Fútbol, se presume que mañana esta oficialice lo que ocurrió en la concentración de la Selección en Santa Lucía y que además, pues, se brinden algunas explicaciones, ¿no? Una tiene que ver con la naturaleza de los hechos que se registraron. Otra tiene que ver con los castigos económicos que en un principio se impusieron a los jugadores a partir de cierta ponderación de las faltas que hizo también la Federación. Yo creo que hay otras preguntas que probablemente aquí afloren dentro de la conversación que vamos a tener con los compañeros. Ahora, fundamentalmente lo que podemos afirmar esta noche es, bueno, primero debemos hacer una aclaración y pedirle una disculpa a los jugadores Julio Amaya y Moisés Javier García, de quienes publicamos en elbiárfico.com que habían tenido alguna relación con estos eventos, ya sea en calidad de testigos o en calidad de transgresores leves o graves, cuando ellos ni siquiera estuvieron en esa concentración. Ya le pedimos disculpas a los jugadores a través del presidente del equipo, del presidente del club deportivo FAS. Ahora, el punto es el siguiente. Como hay tanta información al respecto desde hace días, como todos de alguna manera lo habíamos planteado a lo largo de varias semanas en este programa, lo que sabemos es que hubo participación de tres tipos en el caso. Número uno, hubo jugadores que simplemente y sencillamente fueron testigos de lo que ocurría. Número dos, hubo otros jugadores que departieron luego del partido y a los que luego el cuerpo técnico les pidió que se retiraran a sus habitaciones. Sobre estos jugadores, hasta este momento no podemos, al menos yo no me atrevo a afirmar, si ellos fueron o no objeto de un castigo, o si son o no objeto de un castigo, porque ninguna de las fuentes que hemos consultado nos ha podido aclarar si el cuerpo técnico le dio o no a los jugadores permiso de poder, luego del partido, quedarse departiendo, ni departiendo de qué manera. Por ende, yo creo que el listado en este momento, lo único que cabe es reducirlo a los jugadores que protagonizaron una falta que la federación en su momento, entiendo, ha considerado grave y que son los castigos que se harían públicos en la conferencia de prensa. Sobre esos jugadores, a partir de varias fuentes consultadas, que sí ya se tienen un listado, los jugadores que habrían protagonizado los incidentes, que habrían tenido los comportamientos, objeto de sanción, por así llamarlo. Estamos hablando de cuatro legionarios, dos de ellos no fueron convocados posteriormente, como son los señores Denis Pineda y Juan Barahona. También el señor Rodolfo Celaya habría participado de esos eventos, participado de esa conducta. También el señor Darwin Serén, esos son cuatro legionarios. Y también los señores Roberto Domínguez, Jorge Morán y Néstor Raúl Renueros. Entendemos que la federación de fútbol no solo estaba sopesando un castigo económico, del cual los jugadores ya habrían sido objeto en su oportunidad, sino que además estaba discutiendo si proceder también con alguna sanción deportiva. Es decir, con algún periodo en el cual estos jugadores no puedan ser convocados a la selección nacional. Yo creo que lo que priva ahora es que la federación convoque, si ya no lo hizo hoy, pues igual lo puede hacer mañana, y que definitivamente ya arroje los datos porque el público cada vez tiene más preguntas. Pero yo sobre todo, colegas, a mí lo que me sigue haciendo mucho ruido es el método. El método, el hábito, el hábito de, ante una crisis como la que tiene en este momento el producto Selección Nacional, tardarte tanto, tardarte tanto en reaccionar. Eso es lo que, de verdad, no me cabe en la cabeza. Tú no puedes prever ni como entrenador ni como dirigente que uno de tus jugadores pueda salirse del renglón y tener un comportamiento del tipo que lo querrás calificar. Pero una vez tú tienes consignado ese comportamiento, yo creo que el profesionalismo no te deja muchas opciones. Y sin embargo acá aparentemente había un montón de opciones. Yo creo que no había más opciones que la de establecer, consignar, documentar lo ocurrido, proceder. Y luego, ante la filtración, divulgar. Pero no se hizo aparentemente nada de lo que estamos acá señalando. Y pues nada, esperar nada más que la Federación ya se pronuncie mañana, Diego. Vamos a ver si llama a conferencia de prensa mañana. Se espera que lo haga por la mañana y que explique un poco, un poco más de lo que ya se sabía acerca de ese tema en Santa Lucía. Que explique también cuál fue la intención de Carlos de los Cobos cuando quiso, sí, de verdad, quiso encubrir a los jugadores, quiso guardar al grupo, quiso cuidar su imagen el domingo en la entrevista radial cuando dice que no sucedió absolutamente nada. Yo hasta ahora no he escuchado negación por parte del presidente de la FESPON, del señor Hugo Carrillo. Yo no he escuchado negación, que haya dicho no, no pasó nada, así como dijo Carlos de los Cobos en la entrevista. No, es que no lo había escuchado a Carrillo hablar al entusiasmo que lo exime. No, porque estás poniendo palabras de mi boca que yo no he dicho. Yo he dicho que yo no he escuchado negación, al contrario de lo que se hizo Carlos de los Cobos. porque no ha sentado postura de si sucedió o no sucedió. No ha sentado postura. Es que no iba a sentar postura si los dirigentes de la primera división y las investigaciones del gráfico no lo empujan a eso. Pero la postura sí entiendo que sí ya existe una multa para estos jugadores. Que sí ya hubo una multa para los jugadores que causaron ciertos daños al inmueble allá en Santa Lucía. Ya hubo una acción pero luego no se ha pronunciado en público acerca de lo sucedido en Santa Lucía que es lo que vos estás esperando y lo que todos estamos esperando. Pero se vio obligado por los dirigentes y por las investigaciones. Pero en este momento ya no importa si se vio obligado o no porque el daño ya está hecho en ese sentido. Yo le decía ayer a Cristian y lo decía acá yo imaginaba a Carlos de los Cobos luego del evento ese pensando se me viene la última fecha FIFA del año donde tengo que clasificarme y pasó justo esto. ¿Cómo se estapa esto en este momento cuando necesito estás hablando de esos siete jugadores y de esos siete jugadores fácil son cuatro o cinco titulares cuatro titulares por lo menos de estos siete jugadores que se habían involucrado? Con esto no quiero justificar lo que sucedió y la negación de Carlos de los Cobos porque la entrevista fue este domingo cuando había pasado todo y que podía haber respondido de otra manera al cuestionamiento de que había sucedido con la indisciplina. Es que tú te estás imaginando algo yo me puedo imaginar otra cosa Eugenio otra pero ya yo creo que ya terminó el momento de estarnos imaginando cosas por eso es importante que las autoridades hablen ya compartan expliquen para no estar nosotros aquí imaginándonos cosas. No, yo no me imagino nada yo conozco mi fútbol y sé lo que está ocurriendo en mi fútbol y por eso hace dos años se dijo esto tiene que cambiar todo Dos preguntas mañana en la conferencia ¿A dónde estaba el delegado oficial esa noche? Se supone que es el responsable principal de todo el grupo Ayer ya dijimos quién era el delegado Y la segunda ¿Por qué mintió el señor Carlos de los Cobos a todo el país? Una vez más Entonces otra vez al perro más flaco se le van a pegar las pulgas Y lo de los jugadores ni que sea Rodolfo Celaya o cualquier otro porque estoy hablando de un jugador distinto de un jugador que incluso marcó una presión porque no encontraban otra fórmula hablando del aspecto deportivo que dice Diego y aclarando los responsables siguen siendo ellos nosotros aquí los aficionados algunos a favor otros en contra de la vuelta a Rodolfo Celaya pero el responsable es el técnico no hay otro nosotros aquí podemos hablar 300 mil programas y pedir un jugador de convocar nosotros no tenemos la opción ni la potestad para convocar a uno o a otro lo convocaron lo fue a traer al aeropuerto el mismo presidente de la federación y ahora y ahora el tema de mañana no es la solución al fútbol salvadoreño ni cuántos guaros se tomaron ni a qué hora se acostaron ni cuántas televisoras quebraron el tema señores pasa porque la noble afición les está diciendo basta ya si no pueden váyanse háganle un favor al país al país deportivo por favor mañana van a esconder con que la multa de esto y la multa de otro y la otra semana vamos a estar hablando del tema del acoso sexual hacia las jugadoras de la selección femenina y dentro de dos meses que no deberíamos de haber jugado con díganme desde 1917 que apareció un movimiento para hacer un cambio total del fútbol salvadoreño hasta noviembre del 2019 en que ha avanzado nuestro fútbol díganme un avance que ha tenido señores díganme uno yo quiero volver a la conferencia de mañana entiendo tu punto pero ya sabes cuál es la respuesta que te vamos a dar acá ningún avance Rodrigo yo lo que quisiera escuchar en la conferencia a la cual no nos han llamado los medios espero que se dé como se habló de parte de las autoridades del fútbol es que hay una versión creíble porque la federación puede dar una versión como ha dado en declaraciones anteriores que no necesariamente concuerdan con la realidad o concuerdan con las evidencias que tiene la afición que tienen los medios que están en el panorama no sé si la palabra es lastimosamente pero la selección y la federación de fútbol son parte de un show que está a la vista de todos y todos vemos cada movimiento y es un tema de conversación en las oficinas en las escuelas en las familias en las cenas en los desayunos de todos los salvadoreños y es muy fácil cuando el discurso oficial no calza con las evidencias que todos vemos entonces si el discurso oficial dice por ejemplo que el vestuario está bien y vemos que que los hechos nos indican nos gritan que no es así el desgaste que sufre la federación del fútbol salvadoreño es muy grande entonces ojalá que el discurso que sea que presenten mañana concuerde y calce con los hechos que todos hemos visto y si calza creo que la hemorragia de prestigio que puede tener la selección hasta ahora puede detenerse o puede seguir híjole bueno creo que de verdad mañana confío que mañana las autoridades hagan al menos esa parte de su trabajo se va a dar que la selección se va a dar Gracias.